En definitiva conocemos, yo no te digo a todos, pero a la mayoría de los equipos de Villa María. Como recién se lo comentaba a colegas de ustedes de la Radio de las Varillas, para nosotros Pozo del Molle, mirar Villa María es una constante. Cualquier trámite que tenemos que hacer es Villa María. Cualquier cosa, una salidita, una escapadita, es Villa María. Estamos tan absorbidos con Villa María que es directamente trasladable todo. O sea, todo lo que implica volei, básquet, fútbol, tenemos una relación directa. E incluso el presidente de la Asociación de Básquet de Villa María es de Pozo del Molle, que es el doctor Roland. Evidentemente nosotros hemos comenzado un nuevo club, que es el Esportivo Fútbol Club, que está situado aquí en Villa María, tiene su personería jurídica aquí en Villa María. Ya hemos tenido dos reuniones muy importantes con todos los delegados de los clubes de Villa María, que me parecen excelentes personas, nos han tratado de mil maravillas, nos han dado una apertura bárbara. Desde su presidente, cada uno de los delegados y presidente de otros clubes, nos han aceptado, pero recontran muy bien. Y eso a nosotros nos da un estímulo extra para trabajar con muchas expectativas sobre lo que se vendrá ahora en el 2016 con esta participación que, bueno, evidentemente estamos esperando momento a momento que se produzca el sorteo para ver cómo van a ser los partidos y vamos a participar con tres categorías en las divisiones menores. Gracias a Dios tuvimos la gran apertura y a través de su presidente de la Liga Villamariense, el señor Claudio Martínez, quien desde el primer momento cuando nosotros teníamos un proyecto que, digamos, estaba terminando diciembre y comenzando enero del 2016, uno de los puntos era tratar de buscar otra liga porque evidentemente en la Liga San Francisco no se podía jugar más por los elevados costos y por el diagrama que tiene hoy por hoy la Liga. La Liga San Francisco tiene recategorización A y B y, por ejemplo, en el caso nuestro, jugar en la zona B nos implicaba viajar, por ejemplo, a Suardi, por ejemplo, a La Tordilla, por ejemplo, a Villa Fontana, localidades que no bajan de 250 a 300 kilómetros. Un colectivo para llevar dos equipos de fútbol te representa entre 15 y 18 mil pesos. Esto quiere decir que, si suponete, nosotros teníamos una primera fecha con Tordilla, segunda en el Molle y la tercera en Suardi y la cuarta teníamos que decir que no participamos más. Y ya estamos trabajando, comenzamos el 2 de febrero a las órdenes del preparador físico Pablo Cuadrado, un experimentado preparador físico que tenemos ahí en Pozo del Molle, que incluso estuvo trabajando cuando Buenos Aires tenía, o el fútbol argentino, tenía la primera vez metropolitana, estuvo trabajando en varios equipos de aquella zona, luego se alejó porque se vino a trabajar aquí a Pozo del Molle con su familia, con su empresa, y hoy estaba disponible para encarar este proyecto y ya está trabajando con nosotros. Y hoy te podemos contar que ya hay dos refuerzos de la liga, que es Alejandro Maggi, el arquero, conocido por ustedes, que ya estuvo jugando con nosotros el año pasado en aquella liga. Bueno, le dimos continuidad a Alejandro porque es un excelente jugador y una excelente persona. Y también hemos sumado al delantero Gustavo Rodríguez, que viene de Progreso de Noé Tinger, que tengo entendido que tiene su pase en Alumni, puede ser algo así.